En 2021 debutaban por primera vez en el motociclismo gallego aficionado las experiencias mototurísticas, una nueva disciplina ligada a la navegación y a la aventura promovida por Adventure Galicia y la Liga Galegada Moto de Campo que año tras año no para de reinventarse. El primer round de esta nueva modalidad nos hacía viajar a la provincia de Acoruña y a Oval de Narón, un rally al que de nuevo acudían una gran cantidad de riders llegados desde todos los puntos de la península ibérica con presencia incluso de pilotos insulares llegados desde Canarias. Estamos bastante contentos de finalmente poder hacer esta prueba en este sitio que estaba un poco gafado y finalmente adaptándonos y ciñéndonos mucho al guión de los sitios por donde podemos circular y respetando al máximo lo que es la arrendatura que rodea toda esta estación de montaña, saliendo por carretera para no tener ningún tipo de problemas, pues la verdad es que muy contentos de poder hacerlo. La gente se va animando poco a poco, va viendo cómo funcionamos, va viendo cómo son los eventos, la gente que viene normalmente repite y estamos contentos también en ese sentido. Orense interior es muy bonito en sí todo, pasamos muy cerca del Embarse de San Andrés de Queixa por carretera también, luego nos vamos a la zona de Monte de Ramo, Castro Caldelas, San Juan de Río, todo siempre por pistas forestales habilitadas para ello. Y bueno, lo bueno que tiene el recorrido desde mi punto de vista es que tiene muchas zonas bajas de labradío, luego sube otra vez a la montaña, vuelve a bajar, tiene sube y bajas, es muy entretenida. Creo que a los pilotos les va a gustar bastante. Animamos a todo el mundo a que nos pregunte y que hable con participantes que ya estuvieron aquí para asesorarse un poco y que no duden en venir porque esto, hay que decirlo así, no lo hay en el resto de España, estas pruebas que estamos haciendo nosotros. Esta segunda experiencia del mototurismo de navegación ya en la provincia de Orense, el primer ride navegación manzanera ha sido sólo apta para valientes, ya que su planteamiento técnico y deportivo fue completamente diferente a lo visto en Arón. Los 325 kilómetros por los que transcurrió el Rally Ride estaban plagados de espectaculares zonas en los que los más de 100 participantes ponían a prueba sus facultades. Es que la Adentur Galicia no puedo explicar, para alguien que le gusta la moto y la navegación, el no venir aquí es un pecado mortal, es que tenéis una zona, bueno, y hoy ya se lo decía Javi además, cuando llegué ayer, la estación de Manzaneda, el entorno, los medios que tenéis además, esto es una gozada. Que la Liga Gallega haya apostado también por la navegación y por las carreras amateur, porque al fin y al cabo no se nos olvide, los amateur somos los que llenamos los paduos, las carreras, las carreras de ciclismo, las carreras de montaña, todo ese tipo de carreras, el mundo amateur es lo que llena y es el alma de todo el deporte, que afortunadamente hace muchos años muy pocas capas sociales lo podían hacer, y hoy en día, gracias a Dios, pues hay mucha gente que puede practicar todo tipo de deporte. Si queréis acompañarnos en cualquier actividad, aparte de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Club Aventura Tuare, en www.aventuratoare.com tenéis las próximas actividades que están abiertas para todos los públicos, hacemos entrenamientos largos y sobre todo el desierto y la navegación, que es lo que a nosotros nos gusta. El centro neurálgico y logístico de las pruebas tenía el epicentro en las multidisciplinares instalaciones de la propia estación invernal de Manzanera, discurriendo los tramos por los parajes más turísticos y de algún modo a veces desconocidos de los términos de San Suando Río, Puebla de Tribes, Castro Caldelas, Monte de Ramo, Chandresa, Ateixeira y Manzanera. En definitiva, una gran puesta de largo al turismo de la provincia urenzana. Evidentemente queremos la nieve, tenemos todo preparado para la nieve, pero sí que queremos darle otra, desentralizar lo que es la estación. Ahora mismo tenemos 16 eventos de toda índole, carreras de montaña, motor, bicicletas, una concentración de motos. Le queremos dar esa vida que no tenía anteriormente. El año pasado, aún con COVID, sí que tuvimos mucha gente y este año ya tenemos todos los grupos que venían, cada vez estamos con más visitantes que vienen a visitar lo que es la Serrada Keisha, nos visitan con los nuevos juegos que tenemos, el parque de aventura nuevo que estamos haciendo ahora, que estamos reparando, el telesilla, lo tenemos todo. La verdad que es un paraje que lo tiene todo, senderismo, bicis, pasar el fin de semana en familia, con nuestro hotel, todo. Estamos aún trabajando en varios eventos, que aún estamos ahí en los inicios, pero que queremos hacer mucho, cada fin de semana, un evento, para que esto vuelva a ser manzanera en verano y manzanera en invierno, que evidentemente queremos la nieve también. Las ganas de aventura que tenían todos los pilotos acumuladas después de estos dos años raros de pandemia, hace que entre la lista de inscritos estuvieran pilotos habituales del Dakar, como el monfortino Eduardo Iglesias o Manuel García. Manzanera, yo lo conocía, de haber venido a esquiar y tal, pero es un enclave, yo creo que es un privilegio poder hacer aquí un evento de este tipo, con instalaciones y un monte que creo que nos va a todos a sorprender gratamente. Segunda, yo la primera me la perdí, porque estoy un poco lesionado, arrastro ahí una lesión y no pude estar en Arón, pero aquí, que está todavía más cerquita de casa, pues no me la podía perder por nada del mundo. Como que dicen, estamos cerrando casi cosas del Dakar, este último Dakar, con patrocinadores, pues bueno, pues haciendo visitas y tal, pero ya estamos un poco trabajando en un posible Dakar 2023, no lo sabemos todavía si vamos a estar o no, la idea es un poco sí que intentarlo, y bueno, buscando seguido patrocinadores, haciendo entrenos, ahora nos vamos a Grecia también a la primera prueba del Campeonato de Europa de Rallys, al Gelas, y bueno, sin parar, desde que llegamos del Dakar, creo que no paré ningún día. Debemos recordar que en este tipo de pruebas, lo más importante no es ni la crono, ni tampoco las clasificaciones. Lo primordial es no perderse y cruzar la línea de meta sin presión, habiendo disfrutado de una aventura digna para el recuerdo, ya sea a lomos de motos clásicas, actuales, maxi-trail, quads o con la ayuda de roadbook o GPS. A pesar de lo complicado del recorrido y de lo difícil que lo ponga el aspecto meteorológico, para la mayor parte de los pilotos el objetivo es terminar. Hay que agradecer primero que tengamos este privilegio, así lo están diciendo otras comunidades, que la Liga de Campo está haciendo este evento, y por lo tanto agradecerle a ellos, sin ellos no tendría sentido. Agradecer también, pues lógicamente, a la Asunta de Galicia, a la Diputación, y a todos los que están patrocinando este evento, porque amamos la montaña, nos encanta conocer sitios nuevos, y gracias a la Liga y esta prueba que hay de todo tipo de disciplinas, ayuda a que vengan todo tipo de pilotos, amateur, con ganas de correr, con ganas simplemente de pasar una vuelta, disfrutar de este maravilloso entorno que tenemos como es Cabeza de Enzanera. Es que yo a nivel personal toda mi vida he estado metiendo en un mundo de las motos, compitiendo en asfalto, en enduro, y ahora en estas modalidades de race y de navegación, que es súper genial como lo han hecho, además este año le han dado un plus, porque no solamente tienes que navegar a través de un roadbook, que puede ser digital o de papel, cualquiera, con un móvil puede hacer esta prueba, y además ellos te ponen alguna baliza de señalamiento, con la cual te tienen todo el tiempo localizado, cuando te va a adelantar a alguien te va a avisar o si tú vas a adelantar a alguien, si tienes un problema puedes ponerte en contacto con la organización de forma inmediata, es decir, han dado un plus mucho más grande que esto podría ser cualquier tipo de competición, que vemos siempre y anhelamos estar ahí. En la jornada del sábado los pilotos más experimentados fueron los que más destreza mostraron en los 220 kilómetros de recorrido, destacando a Jesús Silva, que se llevó el primer puesto en la categoría Dakar. El segundo puesto lo ocupó Iván Merichal y el tercero Pablo Pillado. Los dos primeros aprovechan estas pruebas para ponerse a punto y lograr las mejores garantías para afrontar el Dakar 2023. En la categoría Dakar Classics volvió a reinar Marcos Montes. Ya en la categoría Adventure, donde la navegación no es tan complicada, los ganadores fueron Samuel Mosquera en moto, Fran Beiro en Maxi Trade, Santos Enrique en clásicas y Delio Valle en veteranos. En la segunda etapa, la jornada del domingo con 140 kilómetros impuso Iván Merichal, demostrando que en la navegación por rumbos y la búsqueda de wait points es el rey esta temporada. En el resto de las categorías, los vencedores absolutos de la prueba, teniendo en cuenta la suma de las dos etapas, fueron Juan Betetos en Adventium Moto, Carlos Muñoz en veteranos, Juan José Lombardero en Maxi Trail, Héctor López en clásicas, Bryce Yáñez en Dakar Clásicas y Juan Pablo Cividanes en Maxi Trail. El fin del año nos queda un montón de cosas. Lo siguiente que tenemos es el próximo mes, el rey de la estrada de tres días, que ya estamos trabajando en él, el fin de semana pasado ya empezamos con él, y luego tenemos el parón veraniego, volveríamos con Cusiónquería de Espadañedo y con la Link para rematar.